bien aquí estamos precisamente analizando el protocolo iso encontrado en la línea acá de este chevy en donde quiero mostrarles precisamente algo muy interesante voy precisamente aquí habilitar la la opción para poder dibujar y precisamente lo que quiero hacerles ver a ustedes las amplitudes que vamos a ver aquí tengo en esta sección y lo voy a emplear vean que tenemos el punto de de referencia que será el 0 abro más la imagen lo tengo aquí este será el 0 este ajuste lo tengo precisamente en un máximo de 10 vean que lo tengo aquí abajo en una clasificación 5 voltios por casilla entonces de 0 que tengo aquí aquí serían 5 aquí serán 10 es decir este protocolo funciona con 10 voltios y chequen por favor que está precisamente funcional en todos sus sentidos no hay ninguna variante se ve esta ligera protuberancia aquí pero no es ningún problema puede ser algún bit con daño o problemas del equipo pero eso no tiene realmente nada que ver eso está perfecto toda la trama de datos que es de aquí hasta acá lo que es todo esto precisamente está cumpliendo con amplitudes está cumpliendo con las obligaciones del protocolo y podemos darlo como un protocolo en perfecto estado ahora voy a poner la otra imagen que tengo aquí en pantalla donde lo tengo precisamente pues ya un poco más desmenuzado un poco más en tiempo ajustado precisamente para poder verlo un poquito más a detalle voy a ampliar la pantalla nuevamente sabemos que lo tenemos a 5 voltios aquí está por división tengo mi punto de referencia que aquí está será 0 de 0 a la primera casilla serán 5 volts y hasta la segunda casilla tendremos 10 volts es decir este otro mensaje se encuentra en perfecto estado ya que está cumpliendo con la amplitud de este de este protocolo que se encuentra en el pin número 7 de nuestro dlc empieza la secuencia binaria y precisamente estamos viendo que está en perfecto estado acuérdense que en este mensaje pueden ir tantos ceros como unos queda como resultado el código binario que a final de cuentas es lo que interpreta la computadora pero ya les expliqué precisamente que no me interesa saber que tantos ceros ni que tantos unos tengo precisamente en la en la trama de datos más bien lo que me interesa saber para fines prácticos de diagnóstico es la amplitud que se manifieste en la trama de datos que en este caso como ya dimos cuenta debe de ser de 10 voltios que va a suceder si por alguna razón llegara a haber alguna amplitud si yo ya sé que ese protocolo es de 10 que pasaría si hubiera 14 o que pasaría también si en algunas de estas secciones que debería de ser 0 a lo mejor no me llega más que a 2 volts pues bueno puedo definir precisamente que el problema se encuentra en protocolo y que puede ser cablería puede ser una tierra o hasta incluso ya el módulo de control o el módulo que está involucrado en la trama para poder generar este tipo de fallos la gracia